Hola, mi nombre es Patricia Zeta Gil, hoy 18 de noviembre de 2021 en Culiacán, Sinaloa, para realizar una entrevista a mi mamá, María Guadalupe Gil Saldívar, sobre recuerdos de su infancia, un suceso paranormal que haya ocurrido en su comunidad, su escuela primaria y su primer trabajo. ¿Podría presentarse? Hola, hola a todos, mi nombre es María Guadalupe Gil Saldívar, nací el 6 de marzo de 1969 en Ciudad Obregón, Sonora, pero muy chiquita, me llevaron a vivir a Mocorito, Sinaloa, y ahí fue donde me crié, en Mocorito, Sinaloa. Muy bien, entonces ¿podrías contarnos cómo era este lugar donde te criaste, donde vivías? Sí, era un lugar chiquito, a mí me gustaba, de chiquita me gustaba mucho, lo disfruté mucho, era muy pintoresco, muchas tradiciones, cultura, muy bonito, a mí me gustó mucho vivir ahí, y de chiquita, muy grandecita, entonces ¿cómo, como dices, te gustaba, o sea, si te gustaba vivir ahí? Sí, sí me gustaba, era una vida, lo que siempre les he platicado a ustedes, que vivir de niña ahí es muy padre, muy feliz, muy libre, podíamos irnos para donde sea, a la hora que sea, siempre cuando ya que fuera nochecita, ya tardecita, se oscurecía, ya nos pedían que nos, sin que nos hablara, estar en nuestras casas, pero mientras podíamos estar libres, durante, todo el día fuera de la casa, en el pueblo. Muy bien, y como comentabas, pues te gustaba mucho vivir ahí de niña, o sea, ¿cómo fue tu experiencia ahí viviendo de niña, tu infancia ahí? Sí, me gustó mucho estar, me recuerdo mucho del kinder, la primaria, y lo que les platico, era muy libre, podía andar en bicicleta, me acuerdo que de chiquita, en la primaria andaba en bicicleta, y me encantaba, recorría todo el pueblo en bicicleta, andaba en los, en unas como parcelas, andaba ahí, luego había otro, otro, otro tour que me gustaba mucho hacer, con mis amigos irnos al panteón, al panteón y andar viendo tumbas viejas, me gustaba mucho, sobre todo el Día de Muertos, este, y eso andábamos explorando, y se sentía libre, no andábamos con preocupación de que, de que te fueran a hacer algo, que tenías que regresar a alguna hora, no, nomás con que no oscureciera, tú tenías que estar en tu casa ya, nada más. Sin que te avisaran, eso me decían a mí, no quiero andarte gritando, aquí tienes que estar, antes de que yo eche el problema de grito. Qué padre, qué padre vivir en pueblo. Ok, entonces, o sea, y ahora pues que nos platicaste de tu vida de niña, o sea, cómo fue ya más grande, adolescente, cómo fue tu vida adolescente en ese lugar? De adolescente, secundaria, prepa, ya como que, como corito se me hizo muy chiquita, ya me aburría, ya no era tan, tan a gusto, si salía, antes era disco, si salía la disco, de hecho la disco estaba cerca de mi casa, y me divertía, me la pasaba a gusto, bailaba mucho, salía con mis amigos, hacía fiesta en mi casa, pero ya, como que yo ya quería salir a otra parte, ya como corito era demasiado chiquito, ya quería yo ir a una ciudad, pues como aquí, como Juliacán, pero eso no se podía hasta que, porque todavía había kinder, había secundaria, había primaria, preparatoria, o sea, todo eso había en mocorito, entonces todo eso estuve ahí, pero ya como para la secundaria, en secundaria todavía me divertía, pero ya para la prepa yo ya me pegaba unas aburridas, sobre todo los días de semana, porque no había nada que hacer, sobre todo en aquellos entonces, mocorito, por la noche era un lugar desierto, muerto, se oscurecía, y ya estaba todo callado, nada, no había vida, no había nada, solamente en ocasiones especiales. Ok, y o sea, en ese tiempo que estabas ahí, no sé, pues capaz si te aburrías ya, más o menos, pero que hacías en tu tiempo libre, ¿qué te gustaba hacer? Me gustaba mucho lo que les platiqué, eso, andar en la bicicleta, me iba en bicicleta a andar con mis amigos, este, en mocorito hay un lugar que es para el lado de, para abajo, así se estiraba mucho en los pueblos, para abajo y para arriba, para arriba estaba una de mis mejores amigas, entonces era cruzar todo el pueblo, y andábamos en la bicicleta, yo siempre andaba en la bicicleta, andar en bicicleta con mis amigos, ya más grandecita, pues ya salir con los amigos, con el chico que te gustaba, en la disco, pero en bola, con amigos, eso salía mucho a platicar, a dar la vuelta, pues es que en mocorito no había mucho que hacer, y por la tarde, noche, a la disco, no todos los viernes, porque no me dejaban salir todos los viernes, entonces, porque era cada viernes la disco, también había cine, también había cine, y tenía que ser de noche el cine, porque en mocorito el cine no tenía techo, ¿por qué? Porque no tenía techo, así eran los cines de allá, entonces para poder que se vea el cine, aquí el cine está techado y se puede ver a cualquier hora, porque está oscuro, entonces ella se tenía que esperar a que se anocheciera, para poder ver las películas, y había dos películas, pero había películas que eran de pueblo, pues no podía haber películas de moda, era del pueblo, y era muy divertido, cuando se iba la luz, cuando llovía y se iba la luz, al otro día, a la siguiente función era gratis, y todo el pueblo podía entrar gratis, o sea, así se ponía el cine, entonces, eso era las diversiones de nosotros. Qué padre, Morita nada más se enfocan en los teléfonos, y ya no salen. No, antes no había, no tenía ni teléfono en mi casa. Pues sí, bueno, qué bueno. Entonces, hablando pues del pueblo y todo eso, de lo que hacían, ¿sí se acostumbraban tradiciones ahí? ¿Algunas tradiciones? Sí, en Mocorito hay lo que siempre ha habido en todo México, ¿no? La tradición del Día de Muertos, pero antes, ahora se ha hecho más, enfocado mucho en los altares, antes cuando yo estaba niña, los altares eran más bien del sur. Ahorita, acá en el norte era más bien ir a los panteones y ponerle flores y coronas. En mi casa, mi abuela, cuando llovía con mi abuela, ponía coronas de papel, borradas de celofán, y ahí íbamos, nos íbamos desde, eso era cuando yo estaba más niña, ya en secundaria no quise ir, pero ya de más niña yo me iba a estar desde la mañana hasta la noche, éramos los últimos que nos veníamos de allá, del panteón, y en ese inter de la tradición del panteón, estaba muy padre porque afuera ponía mucha vendedera, mucha vendimia, y pues andábamos comprando dulces y raspados o paletas, y con mis amigos me iba a recorrer las tumbas, las tumbas viejas, y a veces nos metíamos porque eran unas tumbas grandotas. Otra de las tradiciones muy, muy, muy tradicionalmente se hace en un corito es lo del carnaval, el carnaval y la quema del mal humor. La quema del mal humor es donde agarran a un personaje del pueblo y empiezan a, lo queman pues, lo queman, no a él, sino una figura, un tipo, como tipo piñata, pero no es piñata, y empiezan a decir cosas sobre ese personaje. A una vez le tocó a un tío mío y empezaban a decir chistosadas y cosas que a veces no le gustaban a la persona, entonces, y pues todo el pueblo ahí nos reíamos y se quemaba el mal humor. Y al otro día había, era lo del desfile del carnaval, son como tres o cuatro días, hay desfile del carnaval de las niñas y desfile del carnaval de los grandes, y eso era también una romería. Y aparte había bailes en la plazuela, en la enramada, bailes ahí, bailes públicos que tenías que pagar para poder bailar. Yo no entraba a eso porque estaba más chiquita y no era de mis gustos. Y otra de las tradiciones también es el grito de independencia. El grito de independencia tradicional en el pueblito, en la presidencia municipal. Y a mí me tocó en la secundaria, como yo fui abanderada en la escolta, pues asistir como, para mí era un orgullo. Uy, me encantaba. Y otra tradición muy, muy arraigada de Mocorito es la fiesta de la Purísima Concepción. Es una fiesta religiosa donde se pasea la Virgen. Son tres o cuatro días, pero el día 8 de diciembre se pasea la Virgen por todo el pueblo y vamos todos paseando la Virgen. Pero en esos tres días, que creo que a ti te tocó, una de las veces, hay juegos. En todos estos hay juegos mecánicos. Hay juegos mecánicos en el día del 15 de septiembre, te tocó juegos mecánicos. Este, hay vendimias alrededor de la plazuela. Este, y tú te paseas con tus amigos ahí, compras, que viene mucha gente del sur a vender como estilo aquí. Entonces, muchos juegos, muchos juegos mecánicos. Eso, eso son las tradiciones más, más fuertes en Mocorito. Qué padre. Qué padre. Eh, ok. Hablando, pues, de eso que ahorita comentabas que te ibas a las tumbas con tus amigos, decenas, o que, pues, puede sonar tenebroso, aunque, pues, no sé, nos puedas compartir alguna experiencia paranormal, o eso paranormal que haya pasado en este pueblo, que recuerda. A mí no me pasó. A mí nunca me pasó, pero mi abuela me contaba que cerca de mi casa había un callejón. A mí me tocó conocer el callejón, pero ya, pues, ya estaba más construido cuando yo vivía ahí, pero me decía que ahí estaba el Nahual, así le decían ellos. No sabes por qué. Pues, así decían ellos cuando algo aparecía, a algo paranormal, y era como un, así lo contaban, como una persona total, 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 vestida de negro, con un, con un borrote, como un, yo me lo imagino como un borro así de, de los de antes, un sombrero, y de traje, blanco y negro, pero con los ojos rojos, y que se le veía la cola. Entonces, a mí no me tocó, no. Decían que ahí se le aparecía a las personas. Me lo contaba mi abuela, me da mucho miedo, y si duró mucho tiempo, que por la tarde, noche, yo ya no pasaba por ese callejón, nada más mía. Y si estaba, pues, yo ya, cuando yo lo pasaba. Muchas, muchas gracias por compartirnos eso. Ok, no sé, ¿tenías algún lugar favorito en este pueblo? Este, no sé, ¿un lugar que te gustaba estar mucho, mucho, mucho tiempo? Una cosa que se me pasó contarles cuando estaba más chica, que ahorita que está diciendo que sí, un lugar donde me gustaba mucho ir. Antes en Mocorito, iban, ahora, ahora se llama de otra manera, pero antes era Difocur. Creo que todavía lo hacen, pero antes cuando yo estaba chica, recorrían todo el estado, como la cosa cultural de Difocur, y se presentaban en la, en la, en el atrio de la iglesia, muchas obras de teatro, muchas bailes folclóricos, todo eso, orquestas, todo eso, y a mí me gustaba mucho eso. Entonces era, yo creo que yo era las primeras en estar ahí. Me encantaba, me encantaba, de, de secundaria, primaria. Eso me gustaba mucho. Y de lugar favorito de Mocorito, no, de, de más, de más grande ya me gustaba mucho estar en mi casa encerrada, muy el estilo de ahora de los muchachos. Pero de, de, de salir era eso. Me gustaba mucho de niña así. De adolescente ya como que ya no me agradaba mucho estar en Mocorito. Ok, ok, se vale, se vale. Eh, pues cuéntanos tu época de estudiante, te gustó ya vez que comentabas que pues, pues antes había, pues no había tanta escuela y así, o sea, te gustó época de estudiante. Sí, sí me gustó mucho la época de estudiante en Mocorito, con sus cositas esas que me aburría, pero me gustaba mucho porque me sentía muy libre, porque podía, nos íbamos a pie a los, a las escuelas, a los, a la, a la primaria, a la secundaria, la secundaria me quedó más cerquita a mí, la prepa estuvo más lejos y aprovechaba y, y, estaba platicando con mis amigos. Lo disfruté mucho. Eh, hacíamos las tareas también ahí. Sí, el, 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 el estar en el ambiente de, de pueblo me gustó mucho. Qué bueno. Mucho. Y hacías buenas amistades ahí. ¿Consideras que hiciste buenas amistades o...? Sí, pues todavía son mis amigos. Tengo, todos, todos mis amigos de Mocorito las tengo todavía. De hecho, una de mis mejores amigas, que tú la conoces, la conozco desde el segundo de primaria y con gran orgullo digo que todavía soy su amiga, todavía somos amigas y, y, y nuestras hijas son, son amigas. Entonces, sí, sí. Y tengo más amigos, amigos y amigas que todavía considero. Qué bueno. Sí. Es bonito saber que las amistades duran. Y, y, y de estas épocas, ¿tienes alguna época que dices, esta me gustó más una época favorita o...? Sí, mi época favorita fue la secundaria. Mucho, mucho, mucho. Mi época favorita fue la secundaria. Una cosa que el Mocorito es, 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 a lo mejor ustedes van a decir, ay no, me gustó más la prepa o esto. Pero en Mocorito había tres primarias y había una sola secundaria. Había dos preparatorias. Entonces, como quiera que sea, todos en el pueblo dábamos a esa secundaria. Entonces, todos estábamos ahí. Y yo creo que eso influyó para que, para que me gustara mucho esa época. En secundaria nunca falté. Me lo propuse y nunca falté. Eh, me propuse estar en la escolta. Lo hice. Me gustaba mucho estudiar. Me gustaba mucho. Todo, todo lo de la secundaria, lo de la secundaria lo recuerdo con mucho cariño. Todos los maestros. y fue la época que más me gustó. Mucho, mucho en la secundaria. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de la secundaria, ¿cómo, cómo se llamaba tu secundaria? Mi secundaria se llamaba Eustaquio Huelna. Es uno de los tres personajes muy sobresalientes de Mocorito, que es Rafael Huelna, Eustaquio Huelna y Agustina Ramírez. Agustina Ramírez, así se llamaba la primaria donde yo estudié. Entonces, por eso estoy muy cercana, eh, tengo un poquito de conocimiento sobre Agustina Ramírez y sobre Eustaquio Huelna. Y, y Rafael Huelna, pues por la calle donde yo vivía, ahí nació. Ahí cerquita. De hecho, era, ahí vivía una maestra mía que fue de la secundaria y en su casa tenía una placa que decía, aquí nació Rafael Huelna Tenorio, creo que nació el 24 de enero. Cabe recalcar que se acuerda muy bien de las fechas. Y ahorita pues decías que, que te propusiste estar en la escolta, no faltar, que pues ahorita sabemos que igual, yo me imagino que en estos tiempos eran más importantes las asistencias. Pues tú te considerabas buen estudiante. Sí, en secundaria siempre he sido una persona dedicada que me gusta sacar, cumplir y sacar buenas calificaciones dentro de lo, de lo que puedo dar mi mayor esfuerzo. Pero en secundaria sí fue como, así como que nadie me lo exigía, eran cosas mías. Yo dije, yo estuve en primero secundaria y yo dije, me dijeron, veía un la escolta y le dije, ¿qué hay que hacer para estar en la escolta? No, pues tengo buenas calificaciones. En segundo yo voy a estar en la escolta. Y segundo y tercero estuve en la escolta. Me gustó mucho estar en la escolta. Me gustó mucho, en Mocorito hay una cosa que no se ve mucho ahora ustedes aquí. En Mocorito las fiestas cívicas se celebran mucho. Bueno, no en Mocorito, en los pueblos. ¿Qué son? Las fiestas cívicas son el 24 de febrero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 15 de septiembre. Todas esas fiestas cívicas se celebraban en la plazuela del pueblo. Entonces todas las escuelas, la secundaria, las preparatorias, más que nada las secundarias y las primarias se juntaban en la plazuela y ahí conmemoraban ese evento, esa fecha. Por eso siempre tengo presente yo todas esas fechas cívicas. Entonces no íbamos, íbamos a la escuela, a las 8 de la mañana estábamos ahí, de ahí nos dirigíamos a la plazuela, hasta estábamos en el acto cívico y a las 11 de la mañana ya nos desocupábamos y nos íbamos a nuestra casa. Pero celebrábamos esa fecha. Esas fechas se celebraban y se recuerdan, se recordaban mucho pues en Mocorito. Eso sí era muy, me acuerdo muy bien de eso. Qué padre, qué padre. Como dije ahorita, acababa recalcar que se acuerda muy, muy bien de muchas cosas. Pues ya avanzando un poquito, ya abarcamos pues tu niñez, tu adolescencia, cómo fue ya abarcando un poquito ya más grande, pues qué carrera estudiaste. Ya, como les platiqué, la secundaria, la primaria y la preparatoria la hice en Mocorito, en el kinder también. Pero ya en Mocorito ya no había universidad, entonces ya tuve necesidad de venir hasta acá, hasta Culiacán. Y me inscribí, porque así parecía todo el... ¿cómo se llama? Vocacional, mi examen vocacional o mi test vocacional, orientación vocacional, que estudiara psicología. Y me metí un año en psicología, me gustaba la carrera. Lo que no me gustó mucho fue el ambiente en ese entonces de la facultad, bueno, en ese entonces no era facultad, escuela de psicología, y pues que no había mucha fuente de trabajo. Entonces todo el mundo, mi familia, pues estudia otra cosa. Para así lo que les decía que dejé de estudiar psicología, porque en mi familia pues me decían que en ese entonces, y es verdad, no había donde trabajaran los psicólogos. Había muy poca fuente de trabajo. Entonces me sugirieron que estudiara contabilidad de administración. Y como les platiqué, pues no soy mala alumna, no me fue mal, no era algo que me agradara, pero lo hice. Y estudié en la escuela de contaduría y administración, antes era escuela, ahora es facultad, en la UAS. Y ahí me gradué, me gradué de contabilidad. Y hice muy buenos amigos, que todavía los tengo. Todavía tengo que eso, y también tengo amigos de psicología. También eso, en el año que estudié, tengo amigos que todavía los conoce. Y estudié aquí, me vine a Culiacán a estudiar la carrera. Me gustó, me gustó también estudiar la carrera. La pasé, la sufrí, porque había unas materias que no podía dominarlo. Pero la pasé. La pasé y aquí estoy. Y comentabas que, o sea, te viniste a Mocorito, para acá, a estudiar, o sea, ¿a qué edad te viniste de acá? Cuando me vine a estudiar psicología, me vine a los 18 años. Tenía 18 años cumpliditos. Y entré a la escuela de psicología en septiembre. En ese entonces entré en septiembre. Entré en septiembre de 1987. Y estuve un año. Y ya en la escuela de contabilidad, entré a los 19 años. 5 años, 19, 20, 30 años. Ok. Entonces, ¿te gustó esta última carrera, pues, la contabilidad? ¿Te gustó esta carrera? Sí. No era lo que yo quería estudiar, pero no me disgustó. Me divertí mucho. Conocí muchos amigos que, como les digo, hasta la fecha tengo contacto con ellos. Y sí, sí me gustó. Me gustaron las matemáticas lógicas. Sí, sí me gustaron. Me gustó. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y en esta carrera, ¿qué materias estudiaban? ¿Qué aprendían? Había una materia que se llamaba costos. Me gustó mucho esa materia de costos. Que, por cierto, también tengo contacto a veces con mi profesor de costos, que nos hacía reflexionar. Costos, administración. También tengo buenos recuerdos de mi maestro de administración. Ese... Derecho. También estudiábamos mucho. Lo que casi no me agradaba mucho era finanzas. Pero... Y, pues, obviamente, contabilidad. Contabilidad básica, también. Este... Antes no había nada de computadora ni nada de eso. Era todo con unas hojonas verdes que eran. Pero... Me gustó. Lo llevaba bien. Debábamos derecho. Y eso también me gustaba mucho. Derecho mercantil, también. Ok. ¿Y cómo se impartían estas clases? En la universidad. Antes no había nada de tecnología. Todo era con pizarroncito, librito y hacer apuntes. Nada de teléfono, nada de internet. No había nada de eso. Por ejemplo, a mí me dieron las primeras clases de computación. Y la clase de computación era dibujar la computadora en el pizarrón. Y me decían, aquí se va a aprender, aquí se va a pagar, aquí le van a aplastar. Ya como... Tercer año, por ahí, ya hubo un centro de cómputo. Y ya íbamos al centro de cómputo. Pero antes no. Y así. Era en el pizarrón y tomar la nota. Me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho participar y preguntar. Siempre preguntaba mucho. Lo que no entendía, preguntaba. Si tenía duda, preguntaba. Y ya que hacía apuntes, preguntaba de mis apuntes para ver si estaba bien hecho. Pues eso. Eso es muy importante. Que algunos no quieran preguntar algo, pues... Sí, porque si tienes una duda, hay que preguntar. Porque, pues, se te quita la duda. Pues sí. Lo que pasa es que a veces le da una pena porque cree que se van a haber bailado. Pero generalmente a mí no me pasaba. Al contrario, como la demás gente no se atrevía y yo sí, pues entonces... Pues yo preguntaba. Y generalmente parecía que estaba bien. ¿Y en esta carrera usaban libros o algo así por el estilo? ¿Qué libros usaban? Había uno, el de contabilidad era básico, de Elías Lara. Creo que se llamaba Elías Lara. Y de costos, pues no me acuerdo. Había libros a veces que yo no compraba. A lo mejor los agarraba de la biblioteca y de ahí los consultaba. Pero sí, todo era con libros. Antes no había... No había internet. O si no apuntábamos, sacábamos copias. Pero generalmente íbamos a la biblioteca. La biblioteca central o la biblioteca de la escuela de contabilidad. Muy bien. Y... Y sentías que estos libros pues te ayudaban. Sí, sí. Me acuerdo que nos juntábamos los amigos a consultar. Y hay veces que no encontrábamos el libro y tenemos que pedirlo prestado con los amigos. Como yo tenía amigos un año arriba porque yo pues perdí el año en psicología. Entonces, les pedía a los amigos que iban arriba de mí para que me prestaran los libros. Sobre todo los de matemáticas, me acuerdo. Eso se los pedía prestado. Pero eran siempre libros. Libros. Comprados, pero antes los libros eran muy caros. Muy caros. Ahora es más fácil consultarlos. Pero antes eran libros caros. Entonces, no cualquiera podía comprarlos. Los tenemos que consultar o pedirlos prestados. Muy bien, muy bien. Este, y en esta carrera, ¿cuál era tu materia favorita? Yo creo que administración. Administración y costos. Me gustaba mucho, mucho, mucho. Disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho. Este, los exámenes no me gustan ni los disfrutaba. Y una materia que me gustó mucho fue haber hecho con una maestra porque, este, nos hacía examen oral y me gustaba mucho. Porque me desocupo más rapidito. Le entendía lo que era y lo podía, este, externar muy bien. Me gustaba. La administración fue la, yo creo que la más, la que más me gustó. Qué bueno. Porque ahora, pues, a uno capaz que no le gusta mucho la escuela y capaz que no le gustan ninguna materia. Pero, bueno, que sí te gustó. Nada más que sí la disfrutaste, pues, obviamente tenías sus. Sí. Había algunas que no y algunos maestros que no. Porque a mí lo que no me gustaba era que los maestros fueran exigentes y no supieran dar clases. Pero, generalmente, la mayoría de los maestros que son buenos maestros casi no son exigentes. Son buenos maestros. Sí, sí. Y hablando de, justamente, maestros, ¿recuerdas a algunos maestros? ¿A qué maestros recuerdas? De la, de la, de la universidad. Sí, pues, les digo, el maestro de administración, el maestro Armando y el profe de costos. Eh, lo recuerdo muy bien. De hecho, ahorita todavía tiene un programa en Radio Voz, Tomás Sauceo. Entonces, sí, sí lo recuerdo con cariño a, al profe Armando y al profe Tomás. Y la maestra de Derecho, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero también la recuerdo con cariño. Sí, sí, sí tengo buenos. Tengo otros maestros que no me recuerdo con tanto cariño porque me hacían sufrir, pero esos tres maestros, sí, ok. Y los considerabas buenos, buenos maestros. Sí, sí, buenos para explicar. Y también buenos, buenas personas. Sí, también buenos para explicar. Y, pues, igual, seguimos con esta carrera. ¿Te gustó esta carrera? Sí, sí, sí me gustó. Ok. Sí me gustó la carrera. En el momento, como que andaba todo descontrolado porque no sabía si me iba a quedar en esa carrera, pero no, sí me gustó. Tan me gustó que ahorita trabajo de eso. Y lo disfruto, lo disfruto mucho. Lo que es el área contable, fiscal, no tanto. Lo administrativo, sí. Y hablando de trabajos, justamente, que ahorita estás trabajando en eso, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo dentro de la escuela fue, estaba estudiando todavía. Y ahí se pedía que tuvieras, ya cuando ibas como en cuarto año de la carrera, ya se estilaba y te pedían que estuvieras practicando en despachos contables. Entonces, yo, para mí, lo considero mi primer trabajo, aunque yo no gané mucho dinero, pero te daban un estímulo, una ayuda para los camiones, nos decían. Pero a mí me ha hecho mucha emoción porque ya gané mi dinero. Entonces, estudiaba y por las tardes me iba al despacho a practicar. Era practicante y ese fue mi primer trabajo. Y ese lugar lo recuerdo con mucho cariño. Ahí también hice amigos, que hasta la fecha los tengo. Y lo recuerdo con mucho cariño. Me encantaba que me arreglaba y toda la cosa porque iba a ir a trabajar. Sufrí mucho también porque no le entendía muchas cosas. Ahí ya llevaba computadora y pues yo no había estudiado tanto de computadora y pues no le sabía a la computadora, pero me gustó mucho. Qué bueno. ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar en ese lugar? Ah, pues resulta que estaba con un amigo en la universidad y yo no sé por qué dije que quería trabajar ahí. Me gustó mucho. No sé por qué andaba recorriendo ahí en ese despacho. Y resultó que ese amigo mío que estaba conmigo, que se llama Pedro, su prima era la socia de ese despacho. Ella y otra amiga eran las dueñas. Entonces, me dijo que si no quería ir a practicar ahí, me dijo Pedro. Yo le dije que sí. Y ahí empecé. Y por eso me puse ahí a trabajar con Lili Ramos. Qué padre, qué padre. Pues qué bueno que al final pudiste trabajar en lo que pues, o como en todas las carreras yo digo que pues se batalla, pero pues que al final te gustó. Y sí, tanto como te dijiste que ahora estás trabajando de ello. Y pues creo que eso sería todo por hoy. Gracias por tu tiempo en esta entrevista. ¿Algo más que deseas agregar? Nada, muchas gracias por tomarme en cuenta. Gracias, Pati. Ya se lo había platicado muchas veces esto a ella, pero me pidió que lo externara para ustedes. Muchas gracias. Y espero que haya servido para algo de esto y que les guste. Muchas gracias. Muchas gracias.